Y ya abren la compuerta, si están en carrera, Bruno Esquil salió con atraso, mientras tanto, en los primeros 100 metros de carrera, Soumoshanaus domina por cabeza, Mr. Friki, le ataca afuera en el segundo, dos y medio, en el tercero, Nottingham, pero tres más atrás, el bonito cuarto y última, sigue Bruno Esquil. En los 800 sigue la pelea, Soumoshanaus adentro, a las partes de afuera, Mr. Friki, los 700 siguen parejos, a cinco cuerpos, Nottingham venido en el tercero, para el cuarto sigue el borico, Mr. Friki ya está dominando y se despega en los 500 metros finales, Mr. Friki con dos cuerpos, Soumoshanaus para el segundo medio, Nottingham venido adelanta a la parte de afuera, a la entrada de la recta final, Mr. Friki, solo cuerpo y medio al frente, a la parte de afuera, Nottingham venido, pasa el segundo, el pescueso, Soumoshanaus en el tercero, están en los 175 finales y Mr. Friki vuelve a despegarse con dos cuerpos, dos y medio, ahora adquiere los 50 finales, Mr. Friki se sigue despegando, cinco, seis cuerpos al ganar, el segundo, Nottingham venido para el tercero, Soumoshanaun cuarto, limpió al morito la última posición de Bruner Queen.